Bueno, tenemos un nivel primario con 3 alumnos y un nivel secundario con 12 alumnos. No queda mucha gente en la zona, así que vienen chicos del pueblo. Venimos en la otra fila municipalidad. Como para ubicar a la comunidad de Villa del Rosario, hablamos de dónde se encuentra ubicada esta institución. Y bueno, que vienen chicos de los distintos alrededores. Sí, esta institución queda a 15 kilómetros de Villa del Rosario. Y sí, hay chicos de la zona, acá de Costa de Alegre y otros de Villa del Rosario. ¿Con cuántas aulas es la que cuenta esta institución? El nivel secundario cuenta con dos aulas y el nivel primario cuenta con una. Tenemos un Zoom, que es de uso múltiple, el comedor y la dirección. En cuanto al personal, de las docentes, maestranza que están trabajando, ¿cuántos son? Tenemos una cocinera, servicio de limpieza y bueno, después en todas las áreas tienen su profesor. Bueno, ahora ustedes como docentes, ¿cómo están trabajando con los chicos? ¿Cuál es la predisposición de los padres también? La predisposición de los papás es muy buena. Es más, bueno, nosotros con la profe Sandra hace pocos que hemos tomado el cargo este año. Y justamente al ver la predisposición de los papás y de ellos mismos por trabajar, es que hemos tenido la idea, debido a los 200 años del Bicentenario del 9 de julio, de formar este proyecto. Es un proyecto para nosotros, por ser una escuela rural, es un proyecto ambicioso y que no queremos que quede aquí nomás, queremos darlo a conocer a la sociedad para que justamente la sociedad vea el trabajo también lindo que se puede hacer desde aquí. Bien. Actualmente, ¿qué está necesitando esta institución? Y bueno, por necesitar, en realidad necesitaríamos muchas cosas. Yo creo que algo que necesitamos son alarmas, ¿verdad? Sí. A ver, vamos a hablar con Sandra. Sí. Actualmente la escuela tiene, la zona del secundario, que es un aula, tiene alarma. El resto, que es la primaria y la sala de profesores, no tiene alarma. Además, bueno, se necesita, hay mucha humedad en las paredes, se necesita calefacción, porque los chicos pasan mucho frío por la mañana, desde las 7 y media hasta las 12 y media. Son muy frías las aulas y necesitamos también, en este momento, terminar con un salón, con la ampliación del Zoom, mejor dicho, que se han levantado las paredes, pero falta mucho para terminarlo. Bueno, ahora el domingo 15 de mayo, hacemos un locro en Villa del Rosario, se realizará en el buffet, que está en el escenario de Folclore en el Agua. Bueno, ahí invitamos a toda la sociedad de Villa del Rosario a que se llegue ese día. Y después vamos a ir haciendo, durante el año, distintos eventos. Desde campeonatos de bocha, tenemos pensado hacer bingos, peñas, pero eso va a ser en el transcurso del año 2016. En cuanto a este acto, con relación al Bicentenario de la Patria, ¿qué proyectos tienen? Y que me decías que era ambicioso, Estela. Bueno, es un poco ambicioso porque lo que queremos es que los chicos investiguen, investiguen sobre la independencia y sobre todo la libertad, que por allí son dos conceptos que se confunden en la sociedad. Entonces queremos que ellos investiguen y ellos tengan su visión personal, cada uno, de si estuvimos 200 años de independencia y libertad o si tuvimos solamente 200 años de independencia o si fueron mixtos estos años. Entonces la idea es hacer este proyecto. Para eso hemos pedido la ayuda, la colaboración que nos dio muy amablemente de un historiador como es el profe Rivarola de Villa Rosario, quien nos va a venir a dar notas. También estamos buscando de personas que han sido perseguidas por las dictaduras militares como para que ellos conozcan todo el contexto. La idea es llevarlos también a Córdoba, a La Perla o a algún lugar donde hayan pasado estas cosas, como para que ellos vean, vivan, experimenten. También la idea es llevarlos el 27 de mayo, ya está el viaje programado, para llevarlos al museo rural en Río Primero, como para que ellos conozcan toda esta época fea, pero desde su contexto, o sea, como si vivía aquí en esta zona. Y qué bueno que ellos terminen elaborando un ensayo con sus opiniones personales y hacerlo de forma audiovisual para que la sociedad los pueda ver. Bueno, volvemos a lo que va a ser el evento del domingo, que estamos hablando del locro, aquellas personas que quieran colaborar, ¿dónde se pueden dirigir para adquirir porciones? Bueno, para comprarlo lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook, Escuela José San Martín, o en un punto de venta que es Fox Video Club. El costo de la porción es de 50 pesos. Bueno, recordamos y hacemos la invitación, Sandra, entonces, a aquellas personas también que se quieran llegar a esta institución, conocerla un poquito más de adentro y quieran colaborar, hacemos la invitación. Sí, los invitamos que vengan a la escuela. Si vienen desde Villa del Rosario, por Ruta 10, como yendo a Río Primero, hay un cartelito que dice a mil metros, Gruta Virgen del Valle, por allí bajan y muy cerquita, no está muy lejos de la ruta, 13 kilómetros, pueden venir a conocer la escuela, los invitamos, bueno, están todos invitados. Ocho, no me acuerdo cuál era el... Tercer grado vas, me contó un pajarito, porque acá hay muchos pajaritos, me contó un pajarito. A ver, contame, ¿qué hacen en clase? ¿Qué es lo que más te gusta? Compartí el recreo y hacen la tarea, y jugué con los compañeros. Bien. Carlitos, y ustedes están trabajando en un proyecto, ¿querés contarme si te acordás algo de ese proyecto? Algunas cosas. Dale. Bueno, los chicos del secundario el año pasado hicieron un mural con todas estas pitas, está allá adentro, y ahora no tenemos en cuenta de qué material va a ser una bandera en la entrada. Y vamos, y parece que vamos a ser, no me acuerdo, un animal con alas, un animal con alas, no me acuerdo, un pájaro, que vamos a ser de mural también, creo. Gracias.